Personas adultas salen abrazándose, riendo, hablando, como ya lo han hecho, y abrazándolos a los mediadores, a mí me recuerda que hay hijos. Entonces yo pienso que la aportación también de este tipo de saber aporta felicidad a las personas. Y yendo más allá, y no es una frase mía, pero no, la oí en la radio y no sé quién la dijo, pero me la hice mía y me gusta transmitirla. Oí una vez que decían que alguien que no era feliz no podía ser buena persona. Y eso a mí me hizo darle la vuelta a la situación, efectivamente. Entonces es verdad, cuando uno está miedoso, cuando uno está envidioso, cuando uno no se atreve, entonces es cuando aparecen todas las situaciones de roces con el otro, porque es como un espejo de aquello que a mí me gustaría ser y todavía no sé qué soy capaz de ser. Y a mí me parece que trabajar desde estos conceptos que tienen que ver con lo positivo, no solo con lo negativo, ¿no? Me parece que también es una aportación que la mediación está haciendo. Bien. ¿Cómo que parece que el diálogo entre ellos ha sido tan intenso y tan interesante? El micrófono estaba de este lado, aprovecho, y salgo de la serenidad volcánica. La pregunta originalmente era cómo la mediación puede ayudar a estos conflictos internos. Probablemente la mediación en términos generales no, pero sí una destreza comunicativa sustantiva. ¿Cómo es la escucha activa? Ahora, como esto es un diálogo filosófico, voy a traer otro filósofo que siempre nos da profundidad, los filósofos nos permiten darles más vueltas y encontrarle mayor profundidad a las cosas. Generalmente entendemos por escucha activa lo que estamos haciendo nosotros, nos estamos escuchando y estamos siguiendo. Pero yo suelo entender la escucha activa a partir de una reflexión de Heidegger. Y Heidegger decía, la palabra fecunda se madura en el silencio. Vamos a clarificar los problemas que tenga una persona, no en este primer proceso de escucha, sino en un segundo proceso que es interno y solitario. Y cuando yo maduro mi comprensión en ese momento, interno y solitario, me puedo devolver a lo otro. Pero me devuelvo al otro con una palabra que no le dice lo que él ya sabe, sino que le dice algo mucho más sustantivo que lo ayuda a encontrar su propia verdad. Y el silencio. También seguimos, como les comentaba, es muy interesante esta energía que se ha creado con las diferentes intervenciones de ustedes, porque me van llevando de alguna manera de la mano a lo que pienso plantearles. Y bien, pues en la experiencia que ustedes han tenido, las personas que se forman como mediadores, según su punto de vista, experimentan cambios positivos. En su caso, ¿en qué consiste en eso? En realidad, y por lo que toca a el modelo que con frecuencia nosotros utilizamos, y que es precisamente el de mediación asociativa sin, me lo decía, otros modelos que son tan valiosos como el que nosotros estimamos que es el más apropiado, en los contextos en los que trabajamos. Trabajamos por regular, con familia, con escuela, con barrio. Si nosotros hemos observado cambios, entre otros puntos, por el hecho de que cuando nosotros en nuestro trabajo interactuamos, siempre miramos al otro, o miramos el quehacer que llevamos a cabo, no tanto desde el punto de vista dual, sino desde una orientación trial o trialista en la interacción con los otros. Y precisamente en lo que toca a de dónde abrevamos psicológicamente, porque al final del día, pues, cuando hemos aludido a la mediación y estamos en ese proceso de hablar de su autonomía y su connotación, esperamos que se dé de ciencia, nosotros hacemos alusión del margen de la psicología, a la psicología humanista, a la psicología cognitiva, pero sobre todo, sobre todo, a la psicología positiva. Es decir, a la que bien se conoce de más de psicología positiva, como la ciencia de la felicidad se le conoce, que ha sido trascendiendo, ¿no? Y claro, habrá quienes sean detractores de ella o no, pero la verdad es que si en estos procesos, en los que desde la premediación, que entre los modelos existentes es donde más énfasis se hace, en algunos aspectos que son relevantes precisamente para que solo comprendiéndolos se pueda entrar al proceso de mediación con una actitud y con una visualización distinta a la que se tenía de sí mismo, del otro y de los conflictos, de alguna manera la dinámica genera condiciones para que las personas no solo se empoderen del proceso, no solo sientan que crecen cuando tienen en su mano el elemento que da el don del verbo, que es el Ubuntu, que como bien sabemos significa soy porque somos, o mi humanidad está atrapada en tu humanidad. El libro conductor en el cual no me imagino que algo significativo sucede en el proceso si no experimentamos ambos, un crecimiento, particularmente un fortalecimiento de nuestra relación, si no somos capaces de sustituir el tú y el yo por el nosotros, nosotros, nosotros laborando, nosotros trabajando, nosotros construyendo y nosotros sin que conscientemente lo experimentemos, paso a paso el mediador observando desde ese punto, desde esa sombra que al final del día es muy potente, pero desde esa sombra mira cómo está sucediendo algo que es significativo y que se va a traducir en la solución del conflicto, pero sobre todo lo que será a partir de que concluya el proceso con esas personas que participaron y se llevan consigo un bagaje de conocimiento y entre el bagaje de conocimiento se lleva un estado o condición que no es sencillo lograrlo, pero que cuando se obtiene es verdaderamente un paso cuántico, casi milagroso, que es precisamente experimentarse y sentirse bien, no como algo que acontece en el momento en el que se produjo el acuerdo sino como algo que ya llevas contigo en tu quehacer cotidiano de tal manera que en tu interactuar posterior esté presente precisamente esta condición de sentirte estar bien, mostrarlo, no porque lo quieras mostrar porque ahí es algo que emerge de ti, porque lo introyectaste y se entrevenó entre tus neuronas con tanta potencia que ya no lo puedes eliminar o diluir y precisamente ahí es donde coincido plenamente contigo Gloria o sea, no pensar y no considerar que los procesos de encuentro que a los procesos de encuentro les estén dados que quienes participan en estos puedan alimentarse, encontrar y descubrir que pueden dar ese paso, como digo, muy marcado, inmedible incluso que es el de poder relacionarse de una manera distinta y de esa manera distinta hacerlo desde esta óptica, desde este margen de ese derecho que tenemos todos que tienen los niños, las niñas y nosotros porque tal vez somos niños y niñas porque el tema de la madurez, bueno, se habla mucho, se expresa, se afirma se vincula a la cronología humana, pero al final del día nos damos cuenta los que tenemos más edad que dentro de nosotros hay que ser niños siempre en ocasiones lo legamos, pero ahí está y ese niño que está dentro de nosotros merece estar, sentirse y experimentarse bien para poder hacer el bien aquí en el mejor día Sí, yo quería también hacer una pequeña entrada de alguna manera lo que estamos en este momento planteando es la mediación como un propósito que de alguna manera podemos encontrar a lo largo de una visión remota en distintas formas de pensamiento no necesariamente contemporáneas una visión en una sociedad que empezaba a autofagocitarse con presiones de grupos migrantes que actudían de oriente buscando, por fortuna, buscando nuevos horizontes simplemente por la curiosidad de saber que había y por la curiosidad que de alguna manera está presente a lo largo de la historia en la especie humana y que en ese contexto violento aparece una ideología y te dice la mejor forma de sentirte bien es que todo lo tuyo esté en ti no necesito nada más que lo que soy para ser yo mismo y para darle a los demás estoy hablando simplemente de, te digo, o mi a mea me cum porto es una forma de trascender a las personas de la sociedad de consumo entender de que el bullicio no es una forma de alegría que la felicidad de tu sentimiento interior y que las de compartir con personas que calibren tu canal cuidado, el tuyo porque cada persona tiene su canal y el mediador tiene su propio canal el canal, pues, ni podemos llamarlo de tal manera que a través de esa visión de llegar a la otra persona con el propósito de llegar a un fin podemos incluso llegar a interpretar las dificultades que en el proceso posterior pueden encontrar esas mismas personas para poder manteniendo el logro conseguido porque, claro, en una reducción de ideologías de derecha, de izquierda o de centro el margen que se queda para la felicidad es un margen muy complejo es un margen que realmente no... es difícil encontrarlo como tú no tengas tu canal M dentro de ti claramente localizado y, cuidado, posicionado un canal que además no necesita ya competir porque tiene la autoestima suficientemente en un primer como para entender que otros van a pensar de forma distinta y los tiene que respetar incluso para entender que otro te puede robar, quedar un tirón por la calle y tú verlo desde el punto de vista de vaya desgracia, qué pena e incluso asumir que tienes que ir a un hospital y pasar por un proceso de que te cosan dos puntos y luego tomar la decisión de denunciar o no de perdonar o no de entender incluso la miseria de la otra persona que está en otro canal distinto al tuyo por tanto, la mediación como propósito para verte en el ver y para que la persona que te ve identifique que tú, a lo mejor, eres algo que le puede aportar también es muy importante porque hay muchas personas que se dedican a muchas cosas y que les falta eso no hay duda a mí me ha gustado mucho porque has comentado del niño porque a veces me ha dado la sensación y he llegado a la conclusión que es esa parte del niño que tenemos los adultos el que se mete en líos como una criatura pequeña y el que está en conflicto y el que patalea porque no sabe hacerlo de una mejor manera desde la teoría sí pero está pataleando como una nieta mía que tiene una tendencia de mía porque lo ha mejorado y es que cuando se enfada luego no hay modo de pararlo así que hay que procurar que no se enfate yo procuro que no se enfate y un día que no supe hacerlo y se disparó se caldó al final y le dije creo que lo que te pasa es que cuando te disparas no puedes parar nada y tenía tres años no es posible y eso es lo que yo veo que nos pasa a los adultos como que no somos capaces de salir de la situación del conflicto y estamos allí que no podemos parar y no es un mediador los mediadores lo que hacemos es cuidar el símbolo legitimar todo ese dolor todo este sufrimiento ayudar a que lo saque ayudarle a calmarle a que se dé cuenta de que no puede parar y que es mejor parar en un determinado y sobre todo cuidar hay una situación que a mí me sorprende y es como los adultos en situación de conflicto nos exponemos tanto porque no sabemos parar que muchas veces el papel del mediador o al menos a mí me ha pasado ha sido protegerle más ayudar a protegerle más a él de sí mismo que de la otra parte porque la sobreexposición ha sido sensacional y en el proceso de mediación si el mediador no estuviera ahí cuidando todo esto la sobreexposición sería como por ejemplo irse del proceso sin calcular las consecuencias y después si el mediador aplica la técnica Harvard estricta si el juez voluntario si quiere volver así o no Dios lo ha pedido así o como hacemos nosotros que trabajamos en una organización al que nos damos hacemos un vistazo rápido y uno sale a ayudarle a rescatarme de sí mismo no para que vuelva sino para que pueda retomar la dignidad de que bueno salió, se enfadó pero sabe volver sabe decir mi miedo sabe decir me voy y todo esto con mucho cariño y con mucho con mucho acogimiento y luego cuando acabó el proceso pues lo que ya decía como niños pequeños personas que miden desde 80 y abrazan como que es cierto que tenemos mucho niño dolido dentro de nosotros y esto es lo que lo que nos hace a veces disparar y con respecto a la pregunta que yo he entendido de como la mediación puede ayudar a cambiar a las personas pues un par de cuestiones con respecto a los mediadores depende mucho de como nos hayan formado de como nos hayamos formado por eso es tan importante la formación porque en la formación no puede haber solamente contenidos de tipo epistemológico historia de la mediación ¿no? técnica tiene que haber también cuestiones que tengan que ver con con aprender uno mismo sobre sí con tomar decisiones con si somos si somos vehículos para cambios nosotros tenemos que ser los más valientes y con más coraje en el mundo para efectuar cambios personales cuando es el momento porque en la vida hay etapas en las que toca cambio pues como todo esto también es un reto para los formadores formar también en ese arte del ser de la persona y efectivamente si eso ocurre yo he visto cambios espectaculares en el primer colíquio de medición en salud cada año nos llevan a la formación un par de personas del departamento de salud ¿eh? y eran yo siempre decía son bombas ocultas ¿no? vamos mandar las personas del departamento de salud eran las personas que no sabían que hacer problemáticas conflictivas etiquetadas y a mí me encantaba porque sí, sí, perfecto porque al finalizar el máster me decían ¿pero qué has hecho? no yo no le dije nada eran los grandes defensores de la mediación pero ellos se seguían llevando mal pero habían dado un vuelco a su hijo porque había una relación por ahí por resolver ¿qué quiero decir? claro que cuando una persona es muy potente si discute y no discute bien discute muy mal pero el que tiene capacidad para crear un conflicto y mantenerlo durante años es alguien muy potente que los mediadores no tenemos que rescatar incluso para nuestros equipos son los mejores y con respecto a las personas a las partes que entran en el conflicto pues continuamente yo he oído finales del estilo de muchas gracias para mí es una experiencia fundamental he entendido que es lo que nunca más haría o nunca más me va a ocurrir una cosa así a veces no sé a qué se refieren porque ya nos estamos despidiendo pero me dicen nunca más me va a ocurrir algo así o cuando todavía es más mágico porque sin decirlo empiezan a hablar de tal modo que yo siento que es como si estuviera hablando yo ¿no? nos ha pasado eso ¿cómo puede ser? es como oigo eco porque aprenden a hablar con nosotros a base de las técnicas que hacemos ¿no? de reencuadro de recorporación y eso para mí es mágico cuando empiezan a hablar como el mediador entonces yo ya me siento relajada y digo bueno ya o sea ya pueden solos nosotros solo acompañamos al final del proceso por lo tanto si no realmente tiene un efecto educativo y de cambio bueno pues vamos a ver el tiempo porque son las 8.05 esto termina a las 8.30 hay una pregunta final pero si me gustaría que fuesen un poco breves porque probablemente dentro del público haya alguna pregunta que les quieran formular y alguna reflexión y pues hay que aprovecharlo ¿no? entonces yo culminaría preguntándoles que si la experiencia que ustedes han tenido dentro de la mediación consideran que en realidad en este momento a la mediación se le pueda considerar un movimiento de paz social bueno pues yo radicalmente si radicalmente si yo además me muevo en contexto donde la violencia es más difícil de transformar porque ciertamente cuando hay una distraída en la relación entre las personas que hay un vínculo o consanguíneo de confidencia o han tenido en común bienes tan importantes como es al ser producido y tener hijos o incluso eso con bienes materiales es mucho más difícil que cuando son dos personas extrañas excepto si hay violencia extrema esa misterialidad esa emocionalidad también es muy interesante analizarla desde ese punto de vista pero lo cierto y verdad es que se puede perfectamente conseguir porque es un camino que sabemos a donde conduce y que precisamente educando al niño que todos llevamos dentro es algo también que es un tópico que al mismo tiempo es un tópico que debemos de repetir continuamente evitando que ese niño haga una visión de la vida negativa cuando llegue a un adulto si está ya mediado consigo mismo ese niño llega a someter a un adulto que transforma que irradia entonces yo mi opinión es que radical y absolutamente sí coincido con Camero en efecto la paz que tiene distintas connotaciones lo contrario a la que aparecen algunos la paz romana ¿no? o la paz interior ¿no? y sobre todo el hecho de que cambiemos la manera en que nos relacionamos o sea somos violentos con nosotros mismos cuando en la relación interior nuestra conducta ¿verdad? se expresa en relación con nosotros mismos ejerciendo distintas manifestaciones que tienen que ver desde nuestra alimentación lo que leemos como reflexionamos sobre la realidad etcétera pero sobre todo en el vínculo o relación que tenemos con nuestros semejantes con las personas con las que diariamente interactuamos yo considero que si es factible si no la sociedad en su conjunto quienes por ejemplo nos encontramos en este espacio si podemos superar la envidia o si podemos superar ciertos disvalores que no favorecen a que nosotros seamos un paro que irradie nuestro entorno y de que otros puedan cuarecerse de la oscuridad para que en efecto convivan y lo hagan de tal manera que no pasen por encima del otro que no se alimenten tóxicamente afectando la realidad de o de los otros y bajo esa premisa hablar incluso no solo del otro como nuestro prójimo como nuestro semejante sino hablar de la sociedad en su conjunto si es factible cuando un estado y que es lo que esperamos nosotros en un tiempo no muy lejano el estado mexicano se interese sobre todo por las instituciones socializadoras fundamentales que se interese por la familia y que sucede con la familia con la violencia y como esta puede transitar de una cultura de violencia o subcultura de la violencia al interior de la familia a un ambiente en el cual se disfruta se goza se sabe convivir en la familia cuando eso sucede y acontece en la escuela o en la comunidad que son los tres espacios a través de los cuales se puede producir un cambio en la cultura si es posible pero en buena medida no solo depende de nosotros depende de quienes deciden por nosotros cuando nosotros nos colocamos en un espacio no para que decidieran como ellos quisieran sino para que cristalizaran a lo que nosotros aspiramos como sociedad no tengo la mínima duda de que no es la panacea ni es la única alternativa pero que la mediación si es un vehículo idóneo con suficiente potencia para transitar para alcanzar un estadio de la sociedad en el que podamos convivir de manera distinta a como ahora lo estamos haciendo es un movimiento social yo quisiera plantearlo de la siguiente manera a veces en los ámbitos familiares escolares comunitarios entramos en una situación de eclipse viene viene las sombras viene el momento sombrío yo quiero pensar que la mediación es el movimiento que nos saca de ese eclipse y que nos devuelve espacios de luz de esperanza y de vida pues bien si alguien tiene alguna reflexión o alguna pregunta para los expertos puede ser abranse todos somos el foro buenas tardes mi nombre es Angélica Márquez soy facilitadora oficial del Instituto de Justicia Alternativa del Porto Judicial del Estado de Chihuahua en relación a la última pregunta que hizo yo quiero decirle que la mediación en mi vida fue una casualidad y quiero atreverme a decir que es la casualidad más maravillosa que ha pasado en mi vida fui defensora pública por más de 11 años estaba yo acostumbrada a apostarle a un ganador y en ocasiones a un perdedor los triunfos al igual que las derrotas se olvidan sin embargo pues estamos acostumbrados a la pelea un buen día veo yo una convocatoria en la página del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y cuando veo esa convocatoria veo taller de justicia restaurativa taller de mediación y cuando yo empecé a ver eso dije es un campo que nunca pues no he conocido no sé qué sea pero pues al igual me llama la atención justamente llevé los documentos para escribirme esa convocatoria cinco minutos antes de que se dara la convocatoria y pase a la segunda etapa me avisaron pase a la etapa de entrevista luego hice los exámenes tomé los cursos finalmente tomé las horas requeridas para ser facilitadora o mediadora y hice el examen teórico y el examen práctico y bueno pues finalmente aquí está el resultado quiero decirles que no solo es un resultado profesional o personal que agrega mi currícula a mi taller ha formado un cambio en mi vida con mi familia con mis hijos sé que hoy no hay un perdedor y un ganador hay un acuerdo entre dos personas y las dos pueden ganar porque es lo que ellos pueden construir muchas gracias buenas noches a todos buenas noches a todos yo soy Alba Maratón vengo de Toluca híjole comparto mucho con la compañera que acaba de participar igual la mediación llegó a mi vida por casualidad alguien me dijo hay un curso sería bueno que lo tomaras y me encuentro con este maravilloso mundo hace casi tres meses y ahora estoy aquí con ustedes y la verdad es que la maravilla de la mediación yo estoy capacitándome como mediador comunitario aún no me certifico pero desde mi punto de vista no importa ¿por qué me importa? porque lo que he aprendido es que la mediación no nació en un juzgado nació en la sociedad entonces mi postura es que la mediación hay que regresársela a la sociedad independientemente si tienes para licenciatura o no ¿por qué? porque yo creo que cuando la sociedad haga suya haga suyo este proceso las cosas van a cambiar así de simple entonces comentábamos ahorita aquí con mis compañeras cuando hace falta algo no hay una fórmula mágica no existe un proceso que sane todo simplemente si hace falta paz pues hay que hacer las cosas nada más y ahorita tenemos una maravillosa herramienta que es la mediación maravilloso ponente muchísima gente que tiene la preocupación y la ocupación de mejorar no solamente el país sino la humanidad en sí ¿no? entonces lo maravilloso que hay que hacer es algunos tendrán más herramientas que otros simplemente hay que poner manos a la obra no necesitamos un papel cambiando nuestro entorno cambiando nuestra familia estamos haciendo un gran trabajo y si cada persona hiciera solamente eso esto sería un mundo completamente distinto gracias yo quisiera comentarles a ambos que particularmente la mediación comunitaria cabalga con el mismo por toda la república mexicana entre ustedes algunos presentaron proyectos exitosos otros no lo hicieron y tal vez la experiencia la presentaron antes en tu caso puede ser el noven en esta experiencia pero mira que en cada estado de la república quienes están impulsando la mediación comunitaria independientemente de tribunales superiores de justicia o bien otras instancias también todas las organizaciones de la sociedad civil y las personas que se profesionalizan como mediadores comunitarios en cualquiera de los enfoques que ya hemos mencionado son personas analfabetas alguno es policía alguien más por ahí es alguna señora de la tercera edad de más de 80 años otra es una chica joven que por circunstancias de que alguien le comenta y le habla de que hay algo que hace diferencia no solo para ella en cuanto a su desarrollo como ser humano su crecimiento su autocomprensión sino sobre todo porque se puede dar a los demás es muy importante en américa latina y en el mundo que hasta ahora y no voy a hablar mal de los partidos políticos pero hasta ahora se han organizado cientos de estructuras que están vinculadas al que hacer público a la política y hay una enorme frustración de la ciudadanía porque solo es escuchada cuando interesa que esa organización tenga una participación en ese quehacer precisamente en los tiempos que vivimos y tenemos que empujar con potencia duro todos nosotros y desde nuestro nivel de conocimiento no achicarnos elevar nuestra autoestima generar grupos transmitirle esa sabia ese tesoro ese conocimiento esa transmutación de la que hablaba Carmelo y la verdad de las cosas es de que está sucediendo este fenómeno de que empoderaron el pueblo de la solución pacífica de conflictos a eso algo muy pero muy importante de extraordinaria relevancia para las sociedades sobre todo subdesarrolladas cuando en una comunidad se toma conciencia de cuáles son los verdaderos conflictos y no aquellos que incluso los llevas a cuentas a lo largo de tu vida te das cuenta de que puedes hacer algo significativo para hacer realidad algo que es vital para nuestra sociedad la justicia social de la comunidad